Si me ve que estoy llorando Por estar conmigo Yo te necesito, yo te necesito Tu boquita linda, ay, ya me está llamando No me diga nada, si me ve llorando Si atarde a mi lado, ay, sábrame lo que siento Si me ve que estoy llorando Siéntate a mi lado Si me ve que estoy sufriendo Es porque te quiero Lloraría lo que sea Por besar tu labio Lloraría hasta la vida Por estar conmigo Si me ve llorando Siéntate a mi lado Con un beso tuyo Ay, sábrame lo que siento No me diga nada Si me ve llorando Es que por tu amor Yo siempre he soñado Y sigo soñando Así, de esa manera Ahí Yo te quiero Yo te adoro Yo te quiero Yo te adoro Tú lo sabes Si eres mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Mía, mía Solamente Mía, mía Yo te quiero Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Ay, ay, ay Dame un permisito, nena Sé que me equivoqué Mía, mía Yo te adoro Yo te adoro ¡Jajaja! ¡Jajaja! Jajaja ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! Yo te quiero, yo te adoro Yo te quiero, yo te adoro Tú lo sabes que eres mía Sé que te quiero tanto Hay vista a mis ojos